Producciones Boss Music Ahora te presentamos lo mejor en videos musicales Somos los únicos y originales en todo el país de Chargo Producciones Boss Music Producciones Boss Music Simplemente lo mejor Producciones Boss Music Malibé Piché No eres que no soy tan buen, como no pensabas ¿Por qué lloras, chico? Porque fuerte no soy Lalo, papi, ¿cómo lloras? Me voy a subir a YouTube Hace tanto tiempo sin saber de ti Miedo de sentir el sol Todo el poder, todo el poder, norteño Teniéndote, miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel No me conoces aún ¿Por qué lo nuestro fue tan pasional? Dime, ¿por qué no haces nada? Por salvar nuestro amor ¿Por qué de ser yo quien acepta el error? El que siempre se inicia El que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el verdad Sería un reencuentro de amor inolvidable A ella, que no ha ido conmigo al altar Tiene dulzura Tiene dulzura Y un mar de amor para dar De otra forma no se puede comprender Necesito decírtelo Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Producción de estos museos Que simplemente lo mejor Con todo el poder, todo el poder, norteño Yo soy quien besa a tu esposa Cuando te encuentras dormido Hola, señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Perdona si te ofenden mis palabras Que te valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Que poca Marcharte sin sentir remordimiento Producción de estos museos Simplemente lo mejor El viento sopla Que frío hacia afuera No más prechinan Las casas de madera Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor ¡Oliver Piché! Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Apúntame directo al corazón Directo al corazón Y esta noche se me antoja Para dormir en tus brazos No importa que estés casada Mandas al bote a tu vato Marcas el sueño Marcas el sueño No me cabe nada de borracho ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como no es el mío Que no debo tener más de un amor Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Ni tener sustituido al despertar Mi hermano cayó la ley Está rodeada tu casa Soy el gato de Chihuahua Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles No te preocupes mi amor En verdad la voy a ver Será siempre una belleza de cantina No te preocupes, no te preocupes Simplemente lo mejor